La mañana ya ni me dejan ni pinches toallas ni papel ni nada Que miren me anda alguna Es porque voy a estar pañal Mira ma, te voy a dar 100 dólares si haces exactamente lo que yo hago Ok? Mira No No tienes que hacer Hazlo No lo comí Ay no Hazlo Hazlo Ay ya ya Te estás picando la oreja Te estás picando la oreja Trae piojos Ya lo hice Ya no te doy lo haciendo Pero si ya lo trae Oigan les quería avisar que quiero hacer una fiesta Como acabo de regresar de allá de mis vacaciones en Italia Y este por mi regreso este pues quería invitarlos a ver si querían venir Este si quieren les puedo mandar la dirección Ahí me dicen a ver que este mamás que gritando con mucho dolor de cabeza y a ver necesito que estar planeando como salen las cosas Ahí me dejan saber ¿Te quedas? ¿Ya me voy? Lo voy a quitar y vas a trapear todo tú eh Lo voy a quitar y se va a caer todo Buenas Mami te voy a decir una palabra y todos los que te diga la vas a decir en diminutivo ¿Casa? ¿Casita? ¿Carro? ¿Carrito? ¿Mesa? ¿Mamulpo? ¿Mamulpito? Mami me diga un cacarachón que es gay ¿Cucarachón? ¿Y cómo sabes que es gay? Porque salía del clóset Es viernesito Y que creen el cierre si este cuerpecito no lo sabe Porque me pincho salió a la esquina Un solo Un solo ¿Quién baila mejor? ¿Quién es más probable que vaya a la cárcel? ¿A la cárcel? Sí ¿Quién saliste mejor? ¿Quién es el más trabajador? ¿Quién es el más serio? ¡No! 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 Está una vez Pepito en la escuela ¡No! Y no traía el lápiz Y la maestra le dijo Pepito ya le dijiste a tu mamá que se te perdió el lápiz Y dice Pepito no Y dice ¿Por qué? Dice porque hermano perdón las reglas Se las chingaron maestro ¡No! 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 Oigan una vez estaba Pedro Infante y que creen... ¡Creció! ¡No! 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 Si la ves grande, no te asustes ¡Ja! 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 Si te la arriman, no digas nada! ¡Ja! 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 ¿Sabes cuál es el país que primero se ríe y luego explota? ¿El país que se ríe y luego explota? No. ¡Japón! ¿Por qué Japón? Porque Ja... ¡PUN! Mami, dicen que a los animales no les pega el coronavirus, entonces gracias por hacerme una perra. ¡Guau, guau! Oye, mami, me dijo un pajarito que te drogas. ¡Ah, chingado! La cazadora gana es tú, ¿por qué hablas con los pajaritos? ¡Ay, mamadre! ¡Vámonos! Pa, ¿sabes cuál es el día que te tienes que cuidar más? ¿No sabes? No. ¿El día atrás? Hay que chuparlo para mojarlo. Hay que empujarlo para meterlo. Y hay que lamberlo para prepararlo. ¡Qué difícil es meterlo en una aguja! ¿Aló? Esa es la fábrica de bombones. Sí, diga, ¿qué necesita? Es que me escapé. ¿Cómo le llamo un vaquero a su hija? No, ¿cómo? ¡Hijos! ¿Dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? Ya sabes dónde. Pues dónde se está preguntando. ¿Dónde? ¿Allá? ¿Allá dónde? Ya sabes, ¿no? ¿Pues dónde? Allá. ¿Dónde? ¿La cola? Es en África, no. Que es algo que entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. Entra parado. Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado. ¿Qué te imaginas? ¿Y eso? Entra parado. ¿El popote? No. Oliendo a pescado. ¿Pues qué más? El buzo. ¿Sabes cuál es el mar que no está en la tierra? ¿No? ¿Cuál es? El martiano. ¿Sabes qué le dijo una metralleta a una rata? ¡Ratatatatata! ¡Ratatatata! 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 ¡Ratatata! croca en un árbol. No. ¡Estás segustada! ¡Leche nido! Ha 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 ha